Acaba el partido Estrada Fernández, da por finalizado el choque, el Almería es equipo de la primera división, se mantiene una temporada más, en la élite de nuestro fútbol hay invasión en el terreno de juego, los futbolistas del Atlético de Bilbao, con parsimonia, abandonando el terreno de juego, ha sufrido mucho, han padecido muchísimo los seguidores del Almería, también los jugadores, ahí está Dubarbier, a casa parte de la afición que ha querido expresar así su alegría, vemos a Francisco, el joven, el entrador más joven, lo escuchamos. Todo el mundo ha habido avalanche en el campo, todo el mundo saltando aquí, ahora mismo rodeando al técnico del Almería. Escuchamos ciencia, el presidente García, en mantenerlo en el cargo cuando la cosa estaba muy mal, el Almería un año más, el señor García es este de la corbata roja, felicidad en, bueno felicidad no, el murciano se siente cómodo, se siente tranquilo, un proyecto más, el que ideó o el que salvó en su día Paco Flores, de bajar a la segunda división B, lo mantía los andaluces, son equipo de primera, Betis, el cual ya lo conocíamos desde hace semanas, vaya dolioso es una, jugarán la próxima temporada, en la liga delante, desastroso, la campaña para los castellanos, también para el equipo Navarro, se acabó el curso 2013-2014, el Almería, en el curso, en la presente temporada, y vemos al chiquillo feliz, sintiendo el Almería desde bien pequeños, acabó el curso 2013-2014, ahora viene el Mundial, acabada la Copa del Mundo, más liga, más fútbol español, aquí, en este espacio, en el cual, queremos Almería, orgullo ragiblanco, de la Unión Deportiva Almería, equipo, de la Unión Deportiva Almería, equipo, de la Unión Deportiva Almería, equipo, de la Unión Deportiva Almería, y en el curso, acu circuito social, y en este espacio, cucapié, ¡Gracias!